Hemos venido comentando, se mantiene la tensión en torno de la presa La Boquilla en Chihuahua que cumple una semana tomada por productores agrícolas de la zona en defensa del agua. Este fin de semana decenas de ciudadanos, políticos, activistas y líderes empresariales acudieron a la zona para expresar su apoyo a los campesinos que mantienen la presa bajo resguardo para evitar la extracción de más agua. Le agradezco mucho al periodista Francisco Ortiz Bello que me acompañe esta mañana para analizar este tema. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Lo tenemos? Hola Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Pues no. Me dice Andrea que lo tenemos, pero algo está sucediendo ahí. Bueno, pues un problema que se agravó la semana pasada con la presencia de la Guardia Nacional en la zona. Me parece que ahora sí tenemos a Francisco Ortiz Bello. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal. Bien, afortunadamente aquí trabajando ya desde temprano con este conflicto aquí en Chihuahua. Pues sí, te leíamos ayer en el diario de Juárez con tu análisis de este tema. Para entrarle al tema, Francisco, se suele resumir esto de la siguiente manera. Se dice que México tiene un compromiso con Estados Unidos por el Tratado de 1944, que no hay de otra más que entregarle el agua. Y sin embargo, pues tú en tu colaboración, en tu artículo, te metiste a analizar específicamente qué tan cierto es esto de que hay que entregarle el agua a Estados Unidos y no hay de otra. Los campesinos no tienen nada, ninguna razón desde el punto de vista legal para protestar. Mira, lo de la entrega del agua es cierto. Está en el tratado. Yo leí completamente el tratado de 1944. Me auxilié de personas que saben de esto, de gente que sabe de la cuestión hidrológica y de cómo se maneja, de cómo se mide. Pero debo decirte antes de entrar al análisis, que lo primero que me llamó la atención de este conflicto es que el tratado tiene 74 años, 75 años, Pascal, y nunca antes en la historia de Chihuahua se había llegado a esos extremos en este compromiso de pagar el agua. Nunca antes se había tenido ese problema. El tratado, ya entrando de lleno a lo que dice, especifica muy claramente que las aguas que se van a compartir, porque compartimos ríos, el río Colorado, el río Tijuana y el río Bravo o río Grande, como se denomina en el tratado. México se queda con dos terceras partes y le tenemos que regresar del agua que cae a nuestros ríos una tercera parte a Estados Unidos. Y esto así ha venido ocurriendo. Pero también el tratado especifica que esta entrega de agua es de los escurrimientos, es decir, de lo que capta la sierra cuando llueve y el agua que llega a los ríos a través de estos escurrimientos. Y de las demasías, el tratado es muy específico en estos dos términos, escurrimientos y demasías. ¿Qué es una demasía? La demasía es cuando los agricultores le llaman que la presa vuela, es decir, que ya está a su capacidad máxima y empieza a desbordar el agua. Y estas son las demasías que también son captadas por los ríos. El tratado especifica que estos dos son los conceptos con los que se paga el agua. También dice claramente el tratado que si por cuestiones de clima cualquiera de las dos regiones, puede ser México o puede ser Estados Unidos, sufre de una sequía y no se logra captar el volumen de agua suficiente para el pago del tratado, se hará el corte al final de cada quinquenio y el faltante, lo que no se pudiera cubrir, se cubrirá en el siguiente. Los quinquenios son periodos de cinco años a partir de que se firma el tratado. Actualmente estamos en el ciclo 35, es decir, en el quinquenio número 35. En el anterior, en el 34, de 2010 a 2015, hubo un faltante de agua que México cubrió en 2016. Existe incluso la documentación oficial, tanto de SILA, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, y de la Embajada de Estados Unidos en México. En el artículo pongo los links donde se puede consultar, esta es información oficial, ahí está. Y Estados Unidos, SILA norteamericano, otorga a México el finiquito más amplio, es decir, México no debe agua, que es uno de los argumentos que esgrime el gobierno federal de por qué no podemos pasar al siguiente quinquenio, aún suponiendo que no pudiéramos cubrir todo lo que se debe. En este momento, México bebe 400 millones de metros cúbicos para ajustar al total de volumen de agua que tiene que entregar a Estados Unidos. Volumen de agua que pretenden sacar de las presas de Chihuahua, y ahí es donde empieza el conflicto. Porque para empezar, y ese es uno de los principales argumentos de los agricultores aquí en el Estado, nunca antes se había sacado agua de las presas. Ese es el principal problema. Segundo, el nivel de sequía que se vive ya en Chihuahua, incluso el gobernador ha solicitado ya que la Secretaría de Gobernación declare estado de emergencia en Chihuahua por la sequía, hace prever que no se va a tener el agua suficiente para el siguiente ciclo agrícola. Uno de los principales argumentos del gobierno federal es que los campesinos, los agricultores, no han padecido por el agua. Y efectivamente, ellos lo reconocen, ellos dicen, este ciclo agrícola ya terminó. Sí, la preocupación es por el que viene. El problema es para el que viene, porque no va a haber agua y al vaciar las presas, pues ellos no van a tener el recurso, el agua suficiente para sus cultivos. Y esto, pues sería, de verdad, sería catastrófico. Bueno, pues yo te agradezco mucho esta explicación y me quedo con el dato que nos dabas, Paco, que en 75 años no se había vivido un conflicto de este tipo. No, nunca antes. Pues te aprecio mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Al contrario, Pascal, gracias. Buenos días. Gracias, Francisco Ortiz Bello, periodista, analista del diario. Gracias, Francisco Ortiz Bello, periodista, analista del diario. Gracias.